Sé que quedamos en no vernos más porque lo nuestro es dañino Borré tu número del celular y tus fotos también, también Llamé a una amiga para desahogarme y se trajo una de vino Música vieja pusimos y en tu nombre me puse a beber, bebé, no sé Cuánto estoy a durarme, sigo queriendo bastante Por más que trato no te puedo olvidar, no Anoche con los tragos me pasé, me pasé Y en vez de superarte te pensé, te pensé Dime cómo se olvida, yo no sé, yo no sé Por más que me alejo, te sigo queriendo Y ahora me encuentro como Billy Sin Monday Ya no te borro ni tomándome un brandy Estoy perdida, ya lo sé, ya se me acabó el rosé No hay plan B ni llamándolo a Mary Un trago, dos tragos Para olvidarte, no sé cómo hago En mi mente causaste un estrago No desapareces ni con los trucos de un mago Tres botellas, tres botellas, cuatro botellas Para borrarte, mi coro hasta la huella Antes contigo me sentía en el cielo Y ahora me ahogo en un beso con hielo Anoche con los tragos me pasé, me pasé Y en vez de superarte te pensé, te pensé Dime cómo se olvida, yo no sé, yo no sé Por más que me alejo, te sigo queriendo, bebé Sigo pendiente a ti De decirte a Dios me arrepentí No sabes lo mal que me sentí Cuando con otra en una foto te vi Y me está matando la cabeza Pensando que otro te besa la boca Que otra mano a la piel te toca Sé que está mal, pero te está matando la cabeza Pensando que otro te besa la boca Que otra mano a la piel te toca Sé que está mal, pero La noche con los tragos me pasé, me pasé Y en vez de superarte te pensé, te pensé Dime cómo se olvida, yo no sé, yo no sé Por más que me alejo, te sigo queriendo, bebé La verdad, yo no sé Todo lo voy a sentir Gracias por ver el video 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 And pray to God that you never met me